No sé si eso está de derecho, me cago en 20.000 pies ¡Hola! Los vecinos me van a odiar ahora Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre se viene a evaluarse Para los que recién ven mis videos, subo videos los lunes, miércoles y jueves Ari, nunca dices eso, se va a acabar el mundo, pidan un deseo Sí, pidan un deseo, porque ahora vamos a hacer esto Muchos se habían preguntado si nosotros seguíamos en Perú o estábamos en Ecuador Y no, ya hemos llegado, recién hemos llegado el domingo Así que no tenemos ni una semana aquí en Lima Les voy a mostrar prácticamente una pequeña recopilación De lo que fue mi última semana ya con mis primos Y básicamente mis días se resumían en pasarlos con ellos, pasar con mis tías Y cuando caía la noche, nosotros siempre o hacíamos algo de comer o pedíamos algo Y eso era lo que más les molestaba a nuestras mamás Hemos hecho un postre y no sabemos cómo quedó O sea, fue como que ok, hay que echar eso y hay que poner esto Es simple, es galleta, leche Nestlé y gelatina Así que vamos a ver cómo nos ha quedado Si ya, si no, ya fracasamos en esto, fracasamos en todo Ah, está pesado Es esto, ok Es esto Quisimos hacer una torta Pero ojalá nos haga salido bien No sé cómo vas a sacar eso Se despega bien Ah, sí Estamos acá con el postre que Adriana y ayer hicimos nosotros Y Nicole, que es ahí Aquí estoy Ya sabes qué, a diario, vamos, 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 que sí podemos Nico, ven acá, necesito tu ayuda Ya mamá Una, dos Pero no me voy a despegar, huevona ¿Te lo dice? No, sí Algo despegó La gelatina se despegó Me cago en jet Más no, no me va Se arruina el postre Malogramos el postre Sí, lo malogramos Bri hizo una completa cagada Malogró el postre, ahí está Gracias, Adriana Cabece perro ¿Se puede arreglar? Bueno, al parecer le hemos echado mucha leche en Nestlé que se ha quedado pegado al bowl Y estamos tratando de partirla, pero no se puede partir ni con un cuchillo Así que vamos a Esto parece el mazo de Thor Es que es una bolaza O sea, se ve David, David, está bueno Te juro que está bueno ¿Pero qué me grabas? Yo quería hacer tipo como una torta Y mi imaginación, en mi cabeza Estaba en hacer una torta perfecta Que cuando se vaya a desmoldar Tú la apartas así Y quede como en forma de un triangulito Y tú la sirvas Y la gente se ríe contigo Y diga, oye, qué buena Eres muy buena repostera Dedíquense a eso De verdad, son muy buenos No, se ve que está bueno Pues no, no, no fue así En mi defensa Le faltaba más gelatina No era mucho lo que teníamos que hacer en Ecuador Porque como sabrán Hubo el terremoto Y la verdad Todo lo que conozco Está destruido Entonces, ¿qué hacemos para matar el tiempo? Pedir comida Hemos pedido de comer Como todas las noches Porque eso es lo que hemos hecho Desde que hemos llegado acá a Ecuador Y nuestras familias O sea, nuestras mamás no saben Porque cada vez que nosotros pedimos algo de comer Siempre nos gritan Malitos gordos y mil cosas Y aquí estamos escondidos Con la puerta Entre ajustada Para que no sospechen Pero sé que nos van a agarrar con las manos en la masa Mira, ahí está No hay que mostrar a marcas Pero voy a... Y bueno, ya, X No dije nada Te ganan los vasos, pues muchachos A ver, a ver Múntan los vasos Uno pa' todos Uno pa' todos Uno pa' todos A su madre hoy Ya, ya, ya Y hay que comer tranquilos Abuela, no es lo que tú crees ¡Hola! 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 Entonces así ¡Pah! ¡Mierda! ¿Qué están comiendo? ¡Mamá, no es lo que tú crees! No es lo que parece Mi tía se une a nosotros Al comer Así que va a ser como si no hubiera pasado nada Esto es una pregunta que quiero hacérmela ¿Cómo vamos a sacar esto para la basura? Para los que se quedaron con la duda Hicimos una filita india Y sacamos todo como entramos Sí, y nadie se dio cuenta hasta la mañana siguiente Que David se enfermó del estómago Otra cosa es que les quería mostrar mi casa Pero como que trataba de hacerlo Y interrumpían o pasaba algo Y ya me desanimaba y no lo hacía Pero lo que les quería mostrar Era mi planta de coco O sea, yo estoy enamorada de mi planta de coco No me da coco Ya tiene 6 años mi palmera Y no da coco Es un amor Ya saben, es un amor verdadero Porque Este... Es algo como que sin recibir a cambio nada ¿Sabes? Es un amor sin intereses Yo amo mi planta de coco Así ya no me de coco Pero yo la amo bastante Y quería mostrárselas Les voy a mostrar un poco de mi casa Estoy enamorada Y muy enamorada de mi palmera de coco Que no me da coco No me importa Esa es mi palmera de coco Y no me da coco Porque la vida es súper injusta Pero no importa Yo te amo Para toda la vida Hay un grillo ¿Dónde? No te lo puedo Pero es... Es... Es marrón Vamos a ir... Vamos a matar al grillo La verdad es que me da mucho miedo los grillos Me da toda clase de miedo los insectos No lo voy a dejar morir Así que tranquilos chicos Defensores de los animales No lo voy a matar ¡Ahhh! Ahí está ¡Un grillo! ¡Uy! Pasó por tus piernas Ahí está miren Te odeo ¿Y el pico que es lo que va como esto? ¿Qué gusta? Ese grillo es inmortal Pon arriba, eh ¡Oh por Dios! ¡Grillo maluqui! Aquí está el que quiso matar ese grillo Pero adivinen que ese grillo no se murió Ese grillo era de piedra Era de piedra Nosotros vivimos en una casa que son de tres pisos En la primera planta nosotros antes alquilábamos Y en la segunda es donde vivíamos Y el tercer piso que prácticamente no tiene nada es de David Como uno del terremoto mi abuela tiene muchísimo miedo de dormir en el segundo piso Entonces le bajamos su camita y le bajamos todas las cosas esenciales para el primer piso Para que no esté subiendo ni nada Cualquier cosa simplemente ella sale disparada como camión Todo va a estar bien Oye de verdad esta luz es perfecta, es más que perfecta Esta es mi casa de la parte de abajo porque bueno Son tres plantas, sé que a nadie le importa Oigan vengan ves para convivir Bueno vamos conviviendo la brillera Convive ¿Por qué me maltratas así huevona? Vamos a ver los muchachos Muchachos sonrían Los tres sonrían Gracias David Dos Pero hagan así como que Y hagan así pues Sí Ahora sí vamos a descansar en nuestra Creo que en un toque más vamos a ir a comer así que les voy a mostrar lo que se come aquí en Ecuador Mi imagen dice que tiene comida hasta que salga la carne Nos encanta el pan de almidón A ver las fotos La que sale medio Claro pues mira Maldita correa Oye siento que esta cama se está yendo para el costado Sí sabe morir maldita correa En cualquier momento dije en cualquier momento vamos a dar en el piso Siento que esta cama se está yendo para abajo Se los dije dije Como que vamos destruyendo todo ¿no? La cama de mi abuela está bien Accidentes lo tiene en todo el mundo Me divierto muchísimo con mis primos porque no sé Siento que Que son Ellos son como mis hermanos Ellos son mis hermanos ¿Ok? Son mis hermanos Una vez mi tía le decía a mi abuela Oye ¿Cuántos años tiene Ariana? Y este mi abuela dijo no Ella tiene 21 ¿no? Y entonces ella le dijo Ah porque ella parece como si fuera una niña de 13 años Porque se acopla muy bien con los niños Y sí Cuando yo estoy con ellas yo me siento como que de su edad Y me río de lo que ellos se ríen Y me entretengo de lo que ellos se entretienen Y siempre trato de hacerlos reír De divertirnos Siempre trato de que si hay problemas Ok se vaya para afuera Si alguien está enojado de hacerlos reír Pero sin que ellos se den cuenta que los quiero hacer reír Aunque yo sé que ellos saben que los quiero hacer reír siempre Y también quería mostrarles a mi única amiga que tengo allá En Ecuador soy pésima O sea soy pésima con... Soy pésima tratando de ser amigos ¿Está bien? Soy pésima Y mi única amiga está allá pero creo que se va a ir a Quito Entonces ya no vamos a... Les presento un trocito de mi amiga Doménica Estoy con una de mis mejores amigas aquí Ahí estaba Doménica Una de mis mejores amigas que solamente se deja ver dos días antes que me vaya Gracias Doménica te pasaste Eres lo máximo Uy... ¿Cómo tomas? Ayer Ayer pés contigo Yo ni siquiera me percate Y ahora hacemos como que... Gracias Doménica Es una persona muy callada Yo hablo horas y ella habla segundos Pero nos divertimos mucho Siempre trato de darle la vuelta a todo Y siempre trato de contarle algo Siempre le cuento todas las cosas que me pasan con ustedes O que me pasa simplemente Y no les pude grabar muchísimo más Porque en el aeropuerto de Ecuador Al final cuando entré no me dejaron grabar Y de ahí mi abuelita se enfermó Y tampoco quise que la vean así enfermita Porque creo que Si ustedes quieren ver a alguien Tienen que verlo siempre con una sonrisa así grandaza Que digan Oye que chévere ¿no? No verlo apagadito Entonces decidí mejor hacer esto Porque si ven como que Partecitas de mi última semana que me quedé ahí en Manta Y eso fue mi viaje Fue de risas Fue de comida Fue de amistades Fue de fiesta Una fiesta chiquitita Que fue el cumpleaños de mi prima El cumpleaños de mi mamá El día de la madre Que las pasé allá De verdad En todo el catástrofe que había Siempre había motivos por los cuales sonreír Y eso a mi me llenaba de mucha alegría Y siempre me decía Este día va a estar perfecto Este día va a ser perfecto Y si algo pasaba mediante el transcurso del día Decía no pasa nada Más tarde será mejor Más tarde será mejor Y si más tarde no era mejor Yo decía tranquila Porque todo va a estar mejor Todo va a estar bien ¡Ya sabes! También quería hablarles un poquito Así breve Muy chiquito Para que no se aburran De que el porqué El tema de los likes Muchísimas personas Este Como que habían dicho No Y ahora Ariana está pidiendo likes Y no No es para fines de lucro Ni nada Sino que es para saber Si realmente te ha gustado el video Es como una votación Es para saber Si realmente te ha gustado el video No es para que Oye que Ariana No la puta No 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 Es una manera también de saber Si les ha gustado el video Y si quieren una segunda parte Ya que No puedo leer todos los comentarios Y también quisiera pedirle Como que un favor Cada vez que vean Que hay cambios en el canal Siempre Todos los cambios Son para bien Son para ustedes bien Y me gustaría que como que ustedes Agarren la onda Como que más tranquila No se le atamenten a pecho Nosotros hacemos esto Porque nos gusta Nos gusta transmitir Nuestra alegría Y que ustedes se sientan bien Y desestresarlos De un examen De un mal día De lo que sea Tranquilicense Traten de verle el lado bueno Siempre a todo Y yo sé que no todo es bueno Yo lo sé Yo más que nadie lo sé Me fui a medir la vista Y tengo como que miopía En el ojo izquierdo Y este Tengo uno Punto y tanto Y me han dicho Que ya tengo que usar lentes Permanentemente Así que a partir Ya de los otros videos Ya me van a ver con lentes Para que Cuando me vean No den como que Ariana tiene lentes Ariana tiene lentes Si voy a usar lentes Eso es lo más normal Y eso Que ahora voy a usar lentes Que van a haber muchísimas más sorpresas Que me encantaría hacer una reunión Con todos ustedes Ya después les contaré Cuál va a ser nuestro reto De este año Porque yo estoy con ganas De hacerlo Y que se cumpla Porque yo sé que Como ustedes me apoyen Yo los apoyo a ustedes No sé Quisiera contarles Lo que me había pasado Hoy día me fui a medir la vista Me dijeron que estaba Con mucha miopía Y que tenía un ojo perezoso Este Oh más bien Yo soy un ojo perezoso Mi mamá hizo sopa de gallina Me la comí toda Ahorita ya me voy a alistar Porque tengo mis prácticas de fútbol Porque vuelvo a retomar otra vez todo Me fui un mes Para los que no saben Y los que estaban un toque Desorientados Y perdidos en el universo Fui un mes a Ecuador Y otra vez vuelvo Ari Pero que no estudias Ari Pero que no trabajas Chicos Es mi vida privada Y yo la manejo como se me da la gana Y sí Sí estudio Así que tranquilos Para los que están preocupados Por mis estudios Sí Sí estudio Ok Ah ya Y aquí ya me voy a despedir Ya algo breve para despedirme Una vez leyendo sus comentarios Porque siempre los leo Había una chica que decía ¿Por qué Ari termina sus videos inesperadamente? No entiendo ¿Cuál es la razón? ¿Qué alguien me la diga? ¿Quién entonces es una chica? Una chica de verdad Te lo aplaudo No sé cómo te llamamos Porque soy pésima con los nombres O acordándome de algo así muy específico Pero lo que tú le dijiste fue Lo que pasa es que Ariana Nos está preparando para la vida Me encantó Me gustó porque ustedes Toman el mensaje Que a veces trato de decirles a ustedes Y no se queda solamente Como que aquí en pantalla Estoy muy feliz Por todo lo que he hecho Hasta ahora Estoy muy feliz Y sé que van a venir cosas mucho mejores Y sé que ustedes van a estar ahí Y todos van a estar ahí Y así Así que como dije en el video Del miércoles pasado Que ustedes me sigan permitiendo Ser la chica de los videos ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!